buenos días queridos amigos y seguidores estoy aquí en venezuela y os voy a enseñar la famosa bomba andina es una mezcla de un montón de productos incluido el ojo de buey y ahora voy a enseñar cómo me la prepara este muchacho vamos a ver qué tal está y yo voy diciendo ahí va la bomba están preparándola ya hay de nechoza momento grande lechosa hielo vino sanzón leche líquida la azúcar leche en polvo serela serela un trigo un trigo toddy un chocolate y el ingrediente secreto a la media de cerca porfa aquí vemos mamá mía no lo como yo ni harto gil no canela Ahí lleva 20 productos Más brandy Como miel, ¿no? Azúcar, ¿no? Sí Y leche ahí otra vez Un poquito de hielo ¿Cuánto se la van a tomar para los 5? ¿O 3? ¿3? ¿Usted quiere? ¿Qué quiere? Aquí vemos cómo prepara los envases ¿Eso qué es fresa? Sí, lópez de fresa, ¿no? Y ahí ya está el mejunje Vaya control Ha quedado eso Ha quedado Como habéis podido ver 20 o 30 productos aquí en un momento Cuesta, creo, ¿cuánto es? 20.000 pesos 20.000 pesos que son unos 4 euros al cambio Te da para 3 pesos grandes O para 5 pesos pequeñitos Y la vamos a probar A ver qué tal el ojo de buey Ojo de buey, ¿no? Sí Está bueno Estoy un poco raro yo para cosas raras Pero está bueno el sabor Está rico, rico Pues nada, si venís a San Cristóbal en Venezuela Ya sabéis, otro conmigo Un saludo y hostia joder Hostia joder A ver, tío ¡Gracias!